María Fernanda Cabal insiste en su precandidatura presidencial. Por encima de la vanidad y el ego está el país. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, insiste en su precandidatura presidencial. De hecho, se convirtió en la primera líder política en decirle a su partido que ella quiere competir nuevamente para quedarse con la candidatura única de su casa política. En septiembre de 2021 lo intentó, pero la derrotó Oscar Iván Zubak. Cabal, en una entrevista que concedió este miércoles 28 de agosto al diario La Libertad, dijo que ella es consciente de que vendrán otras candidaturas de la derecha y la centro derecha, y que, como ocurre en la política, lo más posible es que al final tenga que competir internamente y escoger la figura que medirá fuerzas con el candidato presidencial de Gustavo Petro. Yo no siento temor en otras candidaturas, lo digo con franqueza, porque por encima de la vanidad y el ego individual está el país. Que entre muchos candidatos, que pensemos en que el objetivo es una Colombia próspera, no un país arruinado, andando basura. Que la constituyente, que el constituyente primario. Si ese le gusta tanto a Gustavo Petro que respete la decisión de Venezuela. Deje de ser aliado de Nicolás Maduro, pero como Maduro y el cárter de los soles parece, leyeron recursos para la campana, dijo. Cabal aprovechó la entrevista para cuestionar al gobierno de Gustavo Petro en materia diplomática. ¿Usted ya vio cuánto le costó al carro Mercedes Benz Armando Benetti? ¿Sabe cuánto hemos girado de sueldo de Benetti? Es una vergüenza. ¿Cuánto vale el silencio Benetti? Eso es un triunfo. Mientras tanto, no hay gasolina para los aviones de ejército y menos para la aviación comercial. Le parece normal traer un par de paranduleros vagos en un país donde los negros de Izmina duraron ocho días sin poder salir de su casa, sin comer y con hambre por el paro armado del ELN, expresó. Se refiere a los príncipes Harry y Meghan. Por eso cuestionó a la vicepresidente Francia Márquez quien organizó la visita a Colombia. Qué vergüenza, le faltó sentido común, le faltó inteligencia. Es una persona que pudo ganarse el corazón de Colombia siendo cariñosa, generosa, pero no. Ella también faradulera, manifestó Cavaro. No hay nada más que ame un comunista que lo que dice que odia. Ellos quieren ser monarquía. Por eso Fidel Castro se volvió monarca y sus herederos viven en el mediterráneo. Por eso las hijas de Hugo Chávez se quedaron indefinidamente en el palacio de Miraflores. Hay que entender que ellos son enfermos mentales y espirituales y llevan a los países donde logran llegar al poder, generar 20 con traga a la de Bach, expresó. Cavall también habló en Coy Fernando del que se refiere el gobierno y Gustavo Petro tras la supuesta caceres de combustible para aviones que esta semana genera una crisis en algunos aeropuertos del país. Ay, a mí me da tanta pereza ser uno adulto y actuar como niño. El mismo libreto de Maduro, el de Chávez. Que pesar este país de manos de este bárbaro. Terpel ya manifestó que sí había un problema. Lo dijo en la noche este martes, pero esto fue lo que eligieron. Ahí tienen, como si el cambio no fuera un suicidio. Hay que rogar que el tiempo pase rápido porque como vamos terminaremos en la ruina. Concluirió.